Desde la Secretaría se ha adelantado un trabajo muy importante con la implementación de seis viveros de plantulación de hortalizas en el corregimiento de Gualmatán. Este ha sido un trabajo supremamente importante que está beneficiando a 108 familias, 540 personas de esas familias. Con el esfuerzo de la alcaldía municipal de Pasto en este momento hemos recibido el apoyo tanto en asistencia técnica como también en parte de infraestructura. Eso nos ha brindado crecer y mejorar el proceso tanto productivo como comercial en nuestra cooperativa. Estamos trabajando 26 familias aquí en nuestro corregimiento y estamos básicamente trabajando para satisfacer los mercados de la ciudad de Cali y Pasto. Con estas estrategias de apoyo al sector rural que está haciendo el municipio de Pasto contribuye a esa gran tarea que es integrar al municipio en lo urbano y lo rural, como siempre lo decimos, como una estrategia de apuesta por la equidad y la paz de esta región.